Música Que dicen mi gente y bienvenidos a este bombazo de capitulazo hermanos Miren como huye la gente en avioneta gente esto es la bomba se está liando el caos Apoya este pedazo de vídeo con tu pedazo de like picha apóyalo a tope Suscríbete si no lo está compártelo y comenzamos con el vídeo let's go Gente miren eso es el fucking fin del mundo lo digo en serio por la vía Tenemos que salir corriendo picha porque si no nos va a caer un meteoro en la calça nos va a panchurra tío Miren miren lo que os tengo para vosotros hoy ¿Dónde tengo esta Raptor? Loco que pepino de camioneta vamos Tenemos que salir corriendo mi gente porque ya están viendo ustedes Que estamos en un apocalipsis del mundo ¿Vale? Que se está montando el tangai ¿Vale? Aquí miren es peligrosísimo Fíjense que están cayendo de baeste ¿Dónde va? ¡Oh! Muy chocado bro de por culpa de ese Bueno bueno me nos cayó un meteorito en la camioneta hermano Franklin ahora mismo está que se caga en lo alto del truco Se ha meado creo yo en seis topis tío Bueno nuestro objetivo mi gente es llegar rápidamente a un refugio ¿Vale? Que tenemos donde la mansión de madrazo pero no sé si vamos a conseguir llegar Porque ya están viendo que esto es una auténtica pasada brother Y nos va a caer un meteorito al final y nos va a matar Bueno gente no olvides de suscribirse a este canal ¿Vale? Porque si no Franklin no va a llegar nunca en la vida a tu refugio Ay me estrella con la barandilla ¿Has visto tú? A ti que ha apoyado a tope brother este vídeo porque es una pasada ¿Vale? Creo que me dio un meteorito Me ha reventado la camioneta hermano míralo Pisa la camioneta no llega te lo digo Fíjense en ese conductor Espártate hombre vete por ahí que nos va a matar Uy ya estuvo cerca ¿Eh? Bueno la camioneta está hecha un 8 Loco casi que le caen dos meteoritos Uy esa piedra hermano Sobrevivió y todo el trío Espérate me voy a parar por aquí Yo creo que esta persona sobrevive y todo con la mierda camioneta que lleva ¿Vale? Uy creo que le cayó uno ahí Loco espérate que me doy la vuelta Loco Ahora ya si que lo mataron Fíjense le cayeron tres Eso es una auténtica pasada hermano Estoy flipando en colores Tenemos que llegar corriendo al refugio Antes de que nos mate un meteorito Porque está cayendo la de Cristo ¿Vale? Mire 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 Veo que me dio otro meteorito en la parte trasera de la camioneta Uy ese sí que me dio bien Loco tenemos que cambiar de vehículo ¿Vale? Tenemos que cambiar de vehículo porque ese ya se fue al carajo Vamos a ver si encontramos uno Imagínense que esto pasara en la realidad ¿Qué harían ustedes? Yo robar un coche a lo que voy a hacer ahora mismo Vamos Tú bájate del coche Ven aquí Que no me corretees tío Ha conseguido escapar Maté al copiloto Pero se ha escapado ¿Vale? Vale espérate Tenemos que seguir buscando Ahora no viene un coche ni a la de tres Cago en todo Por ahí no viene nada Por aquí vienen meteoritos Espérate loco Me meto por aquí No sé por dónde tirar ¿Vale? Bueno me encanta el pantalón que llevo de Supreme por Fox Eh miren este carrazo brother Miren este carrazo que me lo voy a hacer para mí Joder que te pares ya que es mío Eso es como en las películas del fin del mundo ¿Vale? Que tú tienes que robar un coche y a gente Loco la poli No me jodas Vino el sheriff Espérate que me lo llevo para adelante Al carajo Tenemos que llegar a un poblado que hay aquí cerca ¿Vale? Que podemos pillarnos una camioneta Porque ahí siempre hay camionetas aparcadas Así que voy a saltar por aquí Vámonos Y lo que viene ahí Hermano necesitamos de correr Porque nos va a alcanzar y nos va a matar ¿Eh? Quédate la vida me está bajando brother Menos mal que ya hemos llegado aquí al pueblo hermano Todo el mundo se escapa en avionetas No entiendo tío Nosotros no Nosotros tenemos que ir con una camioneta Que termina en esta ¿Tú me entiendes? ¿No? Ja Mira este compadre Segurata tío Ey parece que a sus amigos lo han reventado un meteorito Le cayó en la cabeza hermano Fíjense como tiene la chota Ahí, ahí y ahí No ves que ese hombre estaba sufriendo Estajerado Tenemos que ahorrárselo en el sufrimiento Vamos a pillarnos esta camioneta brother Que es otra Ford Raptor Aunque es diferente Tú me despichas Nos tenemos que ir corriendo gente Tenemos que llegar corriendo Me iba a pillar coche de seguridad Fíjense que cayó un meteorito todo cerca Que si nos cae encima vaya Se forma la de Dios Espérate Me la voy a hacer por la montaña Dios Dios Es un meteorito loco Tenía muchas ganas de traer este Poder un meteorito Porque No sé Vale Pero yo desde niño Siempre flipaba con los meteoritos No sé por qué tío Nunca vi de que caiga en ninguno Joder Me he estrellado Madre mía Pues eso Nunca vi un meteorito en la vida real Pero compadre Siempre me explicó las películas hechas Que venía el meteorito Y forma la ola grande ¿Qué o no tío? Yo que estoy conduciendo como puedo Porque cada vez Que le cae un meteorito A la planeta ¿Vale? Al planeta de GTA La camioneta rebota Tío Esto es una pasada Vale Creo que voy a tirar por aquí Voy a corta camino Ya estamos Ese sí que me dio fuerte Ese sí que me ha jodido la camioneta Pero bien Aunque bueno Todavía sigo andando Voy a saltar por aquí Y esto tenemos la barrera Creo que viene la policía de frente Subirá la barrera Toma loco Vamos a ver esta Toma Hermano esta camioneta Sube todo lo que le pongan delante Porque es una 4x4 For Raptor Que es un pepinazo Uhhh Uhhh Hermano ¿Vieron eso? Es de un meteorito gigante ¿Vale? Que no nos pilló de pleno De milagro Tío Tenemos la poli ahí compañero Tenemos que tirar por la montaña Vamos a tirar por aquí Vámonos Esto no ha salido como yo pensaba Vale loco Mi colega el melenas ¿Vale? Va súper asustado Porque cree que va a morir Porque ya con la de borrazos que hemos dado Pues fíjate Tío Está cojona ahí El caso es que este hombre No va a morir Uhhh Jajaja Loco que pasada Miren miren Salió volando Salió volando Pero sigue vivo el tío ¿Qué te he dicho? Que este hombre no muere tío Este hombre es hierro Vente peluca Vente conmigo Que locura tío Vale tenemos que encontrar corriendo Un pozo ¿Vale? Del rancho este De Martin Madrazo Porque en ese pozo Podremos bajar A un bunker Que tenemos preparado ¿Vale? Bueno que hay preparado Para los sobrevivientes Del planeta No sé yo Si vamos a conseguir De llegar al bunker Sin que nos mate un asteroide Uh Loco Sigue vivo tío Este tío es una máquina ¡Ja! Este tío es un maquinón Espérate ¿Dónde estaba el pozo? Creo que estaba por aquí No lo veo Miren miren el pozo Aquí está compadre Hemos triunfado Vamos para adentro Vale ya estamos dentro del bunker hermano Pero no entró el Melena El Melena Surferas no ha entrado compadre Tenemos que ir a por ahí Este tío es tonto ¿Y yo qué hace aquí? Picha Vamos para abajo Este hombre está asustadísimo No ve lo que viene ahí ¡Jo! ¿Tú qué te quieres quedar aquí afuera? Fíjate que todo el mundo Está huyendo en avionetas Pero vale ya estamos dentro Ahora ya sí que ha entrado el Melena ¿Vale? Fíjense que grande es este bunker Compadre No sé si dentro Vamos a tener enemigos Si vamos a tener gente buena Gente loca No sé lo que nos vamos a encontrar ¿Qué haces que ahora voy a hacer una inspección? Vamos a ver si viene el segurata Así que viene ahí compadre Bueno lo dicho Ahora voy a hacer una inspección ocular Vamos a ver que nos encontramos en este bunker A ver que hay Mira por lo menos Aquí hay mesa Máquina expendedora Una mesa de ping pong Tenemos ahí como más copas Brode fíjense lo que he encontrado He encontrado armamento nuclear Brode Pero esto para que lo queremos tío Si esto no nos sirva absolutamente para nada Bueno para matar a los que sean unos enemigos Si que nos sirven brode Porque imagínense lo que se va a liar Cuando salgamos Después de toda esta lluvia de meteorito ¿Cómo estará el planeta brode? ¿Cómo estará? Gente tenemos que matar una vaca Pero lo siento mucho Pero tenemos que hacerlo para comernoslas ¿Vale? Así que vamos a comernos ahora Necesitamos comida tío Necesitamos comer carne No es por nada No he matado a la vaca por nada Fíjense el señor de la vaca Se molestó y aquí está Ey Nos salvó nuestro colega No Loco Loco tenemos enemigos Tenemos enemigos a la vista Ey el tío de la vaca otra vez Echa para allá tío Que eres muy feo Echa para allá hombre Tú ve la que se lió brode Está explotando todo tío Vale vamos a despejar esto por aquí Vale loco tenemos enemigos Esa señora se quedó cuadriculada Mírala Ahora sí que ha hecho a correr Mírala brother que me cargo a estos tipos Ahora se van a cagar Toma ya Lanza granadas Toma Toma y toma Bueno yo diría que esto está despejado Vale Vamos a salir Y esto está despejado también Así que vámonos Tenemos que encontrar Nuestros amigos del buque Vale Tenemos que encontrar a Michael A Trevor Allí Estos tipos están muertos Pisa estos tipos están muertos Me los he cargado a todos Míralo Míjense bien Eran terroristas de los Merrickwee Brode Se cargaron al seguridad que hay aquí Y miren lo que hicieron con él Creo que parece que están apostando Para el catálogo invierno bro Mira lo que han hecho con la gabina Se cargaron el mando de operaciones tío Madre mía Por aquí tenemos más túneles brode Tenemos más túneles Que los vamos a inspeccionar en el próximo episodio Cuando cerramos al exterior Vamos a ver que nos encontramos por aquí Aquí están nuestros colegas bro Que dice tío Pisa Pisa las cabezas Y yo Jimmy se vaya a pisa Que eres muy pesado Y yo Trevo Que dice Bueno Franklin está súper contento Porque ha encontrado a sus colegas Madre cayó un meteorito Y le pegó una piedra en el ojo Michael está bien tío Parece que le Ey What the fuck Como entró ese avión aquí No entiendo como esta avioneta Consiguió otra pasada Miren cayó otra Pero Trevo Pero que está haciendo tío Michael haz algo hombre Que se está chingando a tu hijo Trevo por dios Para hombre para Ahora parece que el Jimmy está enfadado ¿Vale? Estamos ficiando con su pelana tío No Jimmy no hagan lo que creo que vas a hacer No No Dios mío Le metió en la cara tío Y ahora se mete Michael Pensé que defendería a su hijo No 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 Esto se convirtió en un auténtico caos Todos nos estamos pegando Esto nos parece Presti cabrón De jaja Miren 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 a por nosotros tío Oh Si Trevo murió No me lo puedo creer Hermano Jimmy viene a por nosotros No nos deja tranquilos Voy a tener que bloquearlo Ahí por lo menos ya se quedó tranquilo Ya No se preocupen Él no ha muerto ¿Vale? Él está durmiendo la mona Porque es un pesado pizza Y hasta aquí nuestro episodio Mi gente Apoyen este pedazo de vídeo Con vuestro pedazo de like Imagínense Cómo será la ciudad Después de este Catástrofe Pega catástrofe De asteroides ¿Vale? No quiero ni imaginarlo Y bueno mi gente Apoyen este pedazo de vídeo Con tu pedazo de like Suscríbete Y nos vemos en el próximo Let's go people